Bueno, ustedes estaban viendo, no es Chino y Nacho, no es Franco y Oscarcito, tampoco, ¿quién es? El Pollo Brito y Leonardo, hay un consejo para usted, no se le ocurra salirse del escaparate. No señor, usted tiene que meterse en la página www.escaparate.com.be Eso es correcto, a mí se me olvidó la otra vez decir B. Se lo dice el Pollo Brito y este que es amigo de usted. Eso es más nada.